Música Me apunté con 11 años porque en el colegio siempre me decían que era muy rápida. Hay que ser muy rápida y he estado muy fuerte. Música Iba a la octava, pero en el último salto fue cuando quedé primera. Música El campeonato de España y el festival olímpico de la juventud. Lo que más me gusta de este deporte es conocer a los participantes, la competición, viajar. Música La disciplina de triple salto requiere velocidad y mucha técnica. Uno de mis retos es llegar a los 12 metros y poder participar en el festival olímpico de la juventud. Música Uno de mis sueños es poder participar en la olimpiada. Música Música